Hola Sagitario, hoy es viernes 21 de septiembre de 2018 y pasa por alto esos pequeños detalles que te molestan de tu pareja, vecinos, amigos o las personas que te rodean y concentra tu atención en los rasgos positivos de tu personalidad, que son muchos. Evalúa lo que tienes, tu felicidad depende más de tu actitud que de las circunstancias que te rodean, pero tú eres quien le da esa importancia. Asimismo, si piensas realizar algún proyecto nuevo o un viaje de negocios, debes ser muy prudente, pues ahora algunos planes se retardan y debes tener eso en cuenta antes de lanzarte algo nuevo o distinto. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay nada que pueda dañarte más que los pensamientos negativos y si te pones a pensar que estás afectado en tu salud o tienes trastornos incurables, terminarás con síntomas los cuales no tienen relación alguna con ninguna enfermedad. En el área del trabajo, no mermes en tus esfuerzos y cumple lo prometido, aunque debas quedarte más tiempo en tu centro de trabajo. Tus jefes o superiores estarán muy atentos a lo que haces. Si hiciste tu palabra para hacer algo, deberás cumplirla íntegramente y de esa forma solidificarás tu reputación. En el área de la economía, hay personas en tu entorno que tratan de impresionarte con sus proposiciones. No te dejes seducir a una competencia de gastos ni permitas que la vanidad te nuble la vista, pues podrías estar tentado o tentada a querer comprar cosas que luego no podrías pagar y que te endeudarías de forma totalmente innecesaria. Así que, como siempre te he dicho, si tienes que comprar algún objeto de gran valor, que sea porque verdaderamente lo necesites en tu día a día, porque vaya a ser de provecho. Si no, puedes esperar un mes más. En el área del amor, una actitud algo distante de tu parte puede poner en peligro tu relación amorosa. Si no demuestras interés en tu pareja, podrías estropear lo que has ganado emocionalmente y empezar a crear problemas que solo existen en tu imaginación o en tu fantasía. Si estás soltero o soltera, este fin de semana tendrás la oportunidad de escoger y definir buenas amistades, terminando relaciones con las que ya no reúnes las condiciones que un amigo tuyo debe tener. Además, eres una persona muy amigable, pero sí que es cierto que cuando te defraudan o te decepcionan, sueles marcar hasta aquí, sueles marcar el fin. Entonces, creo que es bastante lógico que por tu salud mental y por tu salud energética hagas limpieza de amistades o personas que creías que eran amistades. A nivel energético, hoy tu energía está moderada, tranquila y pausada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu manera directa de actuar sin dudar ni temer, o sea, sin dudas ni temores. En negativo, lo que tienes que evitar es querer resolver en un día lo que lleva más tiempo, así que hay que ser consecuente. Y también cuidado con las acciones impulsivas y la falta de madurez. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Virgo tienes armonía, tranquilidad y paz interior. En segundo lugar, con el signo de Escorpio tienes felicidad, ambición y muy buena sintonía. Y en tercer lugar, con el signo de Tauro tienes emprendimiento y muy buenas perspectivas de futuro si las sabes utilizar bien. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo o en qué puedo ayudarte a mejorar con mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto directo para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu excelente día, Sagitario. ¡Hasta mañana!